Seguimos en Vivo Deporte y nos acompaña Verónica López Martínez, ella es usuario de Sporting Club en la unidad de CUAPA y la invitamos para que nos cuente cómo ha sido su experiencia entrenando en casa por más de cuatro meses a través de las clases en línea de Sporting, los retos a los que se ha enfrentado, lo que ha disfrutado y los resultados que ha tenido con esta disciplina diaria de estar entrenando. ¿Cómo estás Verónica? Muy buenos días. Hola, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este gran programa. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti por querer compartir tu historia que está muy padre. Y platícanos primero, ¿cuántos años tienes? ¿Desde cuándo ibas al Club Deportivo Sporting en CUAPA? Tengo 18 años y yo estaba en el Club Sporting desde que abrió. De hecho, estuve en su preventa y todo. Entonces, más o menos estoy desde junio del año pasado, 2019. Estás cumpliendo un año de que entraste a Sporting en CUAPA y porque además es uno de los clubes más nuevos de los días que tiene Sporting en todo el Valle de México. Oye, Verónica, platícanos, ¿qué rutinas o clases hacías cuando ibas a Sporting ahí en CUAPA? ¿Más o menos cuántos días a la semana estabas yendo a entrenar al club? Yo entré y cuando entré, pues sí, iba todo y fui todo el mes. Me gustaba mucho entrar a kickboxing, a box, una que otra vez entré a baile. Estuve con los entrenamientos de wellness, uno, dos y tres. Una que otra vez me vendí a la alberca y pues estuve en máquinas. Wellness, sí, ese programa es como para tener un buen estilo de vila. Realmente es para gente que apenas empieza a entrenar. ¿Y más o menos cómo lo estructuraban? ¿Qué te ponían a hacer en la semana? Pues era de cinco días, contaba de cinco días. Dos eran de descanso y dos días era estar en el gimnasio, en máquinas, pesas, cardio y los otros dos podías elegir estiramientos o podías elegir una clase, la que te quisieras. Y el último día se trataba de que fueras a la alberca. Obviamente tú la acomodabas como más te gustaba, pero pues yo sí lo seguía. ¿Qué clases grupales hacías? A veces tomaba, bueno, la mayoría del tiempo tomaba kickboxing, pilates, llegué a tomar, baile, body combat. Me gustaba muchísimo body combat. Y llegué a tomar GAP y CrossFit. Y ya cuando empezó este año fue cuando empecé a ir, en enero de hecho, de este año fue cuando empecé a ir todos los días, ya de lunes a viernes. Perfecto. ¿Y qué es lo que te motivó para que justo arrancando el año empezaras a ser mucho más constante y que fueras ya cinco veces al club durante todas las semanas del mes y ya de manera regular? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el disparador o por qué te movió? Bueno, pues dicen que las rupturas no siempre terminan y ahí termina todo. Y de hecho, pues yo tuve una. ¿Una ruptura de noviazgo? ¿Un noviazgo? Sí, un noviazgo. Entonces me tuve que agarrar de algún lado y dije, no, pues me agarro del Sportium, de aquí me voy a agarrar. ¿Cuánto llevabas con tu novio? Uy, ya como seis meses. Seis meses. ¿Y sí te pegó esa ruptura? Sí, muchísimo. Ok. Entonces, ¿viste en el ejercicio una opción para distraerte y estar yendo a Sportium a entrenar, a ver gente, a pasarla bien? ¿Eso te ayudó entonces? Sí, de hecho hice muchos amigos en las clases. Ajá. Que hasta la fecha sigo hablando con ellos y me caen muy bien. Ok. No es más, no es solo un club deportivo, también es sociable, te ayuda a conocer personas. Perfecto. Entonces estuviste enero, febrero, marzo, entrenando bien. Sí. Perfecto. Y cuando empezó la pandemia, dije, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Sí, de hecho hasta, o sea, la cara la tenía más como gordita y hasta se me afiló y todo. ¿La bajaste de peso rápido esos tres meses? Sí, sí. Bueno, más que de peso, de grasa. Ah, ok. Porque el peso no es tan importante como la grasa. Sí, de hecho hasta me sentía mejor conmigo misma cuando a su ejercicio. Pero, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Sol Sigal. Hola, buenos días Sol, ¿cómo estás? Llevabas muy buen paso entrenando y pácatelas. Llega la contingencia sanitaria para todos y tienen que cerrar los clubes Sportium. ¿Qué hiciste? Porque pues había que hacer algo con la emoción. Sí, mira, las primeras dos semanas de la pandemia sí me deprimí muchísimo y no tenía ganas de hacer nada, te voy a ser sincera. Sportium lo que hizo fue empezar a subir clases en vivo y después lo que hizo fue subir un calendario de las horas en las que iba a estar cada clase, este, con sus entrenadores y fue cuando yo me empecé a motivar y dije, ay, me voy a meter. ¿En sus redes sociales o en su página o cómo era? En Facebook, en Facebook. Yo los sigo como, están como Sportium Club. Ok, ¿y qué es lo que te motiva a reempezar con ellos? Pues me metí a una clase, o sea, no la iba a hacer, solamente la vi y me gustó y dije, ay, pues se ve cool. O sea, me gustó cómo la organizaron, me gustó el horario y de hecho me gustó que la clase se quedaba guardada. Entonces dije, pues la puedo hacer a la hora que yo quiera. Ok. Ya no tengo que ir a una hora específica. Está padre. ¿Y no te costó trabajo esta idea de hacerlo, pues en redes sociales, así como la primera clase, cómo le haces? Ve, la primera cosa era que no sabía dónde poner como la clase en vivo, entonces lo que hice fue ponerla en mi televisión, en la sala. Entonces yo a ponerla ahí en grande, pues la veía y me sentía un poquito motivada. Y en la sala pues sí tengo espacio como para hacerlo y ya después dije, no, si yo ya había hecho muchísimo ejercicio, ¿por qué lo voy a dejar ahorita? Y fue cuando me volví a motivar y dije, no, de aquí soy también. Y luego cuando no hacía ejercicio, fíjate que me sentía como rara. Estuvo muy rápido de grasa, con cualquier cosita subo. Entonces dije, no, pues tengo que volver a bajar lo que ya subí. Mi cara la volví a ver afilada. Yo no veía ningún resultado en la báscula, ningún resultado. Pero no sé, vi en redes sociales que si tú te medías con la cinta métrica, ibas a poder empezar a ver resultados. Y tenía un seguimiento de ya hace meses y dije, pues me voy a volver a medir. Y ya cuando vi que sí había bajado de centímetros, aunque sea uno o dos, no, yo dije, no, estaba muy contenta porque yo no veía el resultado en la báscula, pero sí lo veía en los centímetros. Claro, te vuelves a motivar. ¿Cuáles clases haces? Pues con mi mamá a veces hago yoga. Ah, qué padre. Sí, este, body combat es la que más me gusta. Y de vez en cuando hago gap, a veces hago pilates, pero muy rara vez. ¿Qué es lo que te gusta de esas clases? Sí, están motivadoras. O sea, te van explicando paso a paso lo que tienes que hacer. Además, claro, lo tienes en tu tele gigante. El entrenador se ve casi tamaño grandote, ¿no? Bueno, más, o sea, sí, lo suficiente como para ver bien los movimientos que tienes que hacer. Oye, ¿y en qué hora ya entrenas? Pues, me gusta hacerlo en la mañana, pero me da mucha flojera, entonces la hora que caiga del día está increíble. ¿Cuánto duran las clases? Más o menos 45 minutos. Ok, ¿y cuántos días a la semana estás pudiendo entrenar? De lunes a viernes. Oye, tú muy bien. ¿Sigues con la misma disciplina que cuando ibas a Coapa? Bueno, es un poco, bueno, sí, la única diferencia es que en Coapa pues hacían máquinas. Dentro de todo está buenísimo. Para las pesas y todo, ¿no? Máquinas de fuerza. Sí, de hecho estuve buscando pesas en internet y no encontraba, muy cara. Sí, si no puedes llamar también a la línea de entrenamiento de Sporting y ahí usted asesora, ¿no? Te dicen con qué accesorios caseros puedes imitar las pesas y hacer ejercicios de fuerza y demás. Sí, lo que estuve usando fue mochilas con cuadernos y libros y ya no nada más las pesaba y cargaba a veces. Sí, botellas con agua, ligas. Hay muchísimas bolsas de flujo que puedes utilizar para hacer cosas de fuerza. Y las botellas de agua está bien porque un litro es un kilo, entonces ya puedes ir midiéndole. Sí, tienes el mismo equivalente. Platícanos cómo ha sido tu experiencia entrenando en casa con las clases en línea de Sporting Club. Un poquito en cuanto a motivación, ¿estás motivada? Concretamente, ¿qué resultados estás teniendo ahorita? Pues me motiva mucho que no tengo el tráfico de regresar a mi casa. Entonces eso ya es una ganancia muy grande. Otra motivación es, me pongo una playlist que sea así toda buena. Sí. Y tengo la música, tengo el entrenador. Me gusta mucho que, bueno, de hecho los entrenadores que te van explicando como paso a paso qué hacer, esos son los que más me gusta ver sus clases. Llegó un punto donde yo ya tenía el abdomen plano. Y nunca en mi vida lo había tenido plano. Ok, buenísimo. Entonces también fue otra de mis motivaciones. No, yo el día que desperté con el abdomen plano y me vi al espejo, ni siquiera sabía que era yo. Estaba muy contenta. Qué padre. Y eso, y en el ánimo y todo, ¿te funciona? Oye, y dinos ya aquí, entre amigos, ¿el ejercicio es una buena terapia ante las heridas del corazón? Por supuesto, para cualquier herida. Cualquiera, cualquiera. Es algo difícil de explicar. Creo que solamente alguien que haya, que pase por cosas como la que yo pasé, lo va a comprender, pero sí, es otra onda. Se va la tristeza y regresa la alegría, me imagino. Sí, claro que sí. Y además que también tu apariencia física, te ves mejor, te sientes mejor, estás conforme y es un... No, la ropa, la ropa cuando te la pones ya no te aprieta, la sientes más holgadita. Estás lista para pronto tener novio otra vez, seguramente. Ay, dios me libre, pero sí. En algún momento. En algún momento. Muchas gracias, Verónica. Algo que quieras compartir a la gente o agradecer a Sporting por esta posibilidad de entrenar en casa. ¿Qué te gustaría compartir con la gente de Sporting que nos acercó tu historia también? Pues métanse a la página de Sporting Club, tiene actividades súper increíbles, de hecho tiene para todas las edades, no solo para mí, para niños chiquitos también. Gente grande para actividades más tranquilas y pues los invito a que se unan a hacer ejercicio, de verdad es la mejor terapia del mundo y nos sana tanto como físicamente, tanto como internamente. Así es. Gracias, Vero. Y muchas gracias, por supuesto, a Sporting por la oportunidad de conocer la historia tan inspiradora de Verónica López. Y claro, también recuerden que si quieren seguir entrenando en casa, como dijimos, les recordamos que los entrenadores de Sporting nos pueden asesorar por teléfono y danos rutinas de ejercicio que podemos hacer según nuestros intereses, nuestro estado físico y los accesorios que tengamos a la mano. Así es, hay que aprovechar esta oportunidad, solo tienen que llamar y los coaches les dirán cómo activarse y qué rutinas hacer en casa. Ya saben, tienen que llamar al teléfono 55 88 81 84 40 y los van a orientar sin costo alguno, igual que las clases en línea que toma Verónica, este servicio está disponible a todo público. Pues muchas gracias, Verónica, qué padre historia y a seguir entrenando. Gracias, Vero. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.